Mi nombre es Laura Valentina Valorque Gutiérrez, estudiante de la Universidad de Pamplona de Geología. Me corresponde realizar un resumen sobre lo visto en el primer corte al profesor Carlos Salis. Bueno, empecemos por qué es la mineralogía óptica. Lo podríamos definir de una manera precisa y corta como el estudio mineral bajo un microscopio. Son descripciones que se hacen de manera precisa y se utilizan criterios de texturas y composición que solo pueden ser observados bajo un microscopio. La principal herramienta de estudio la podríamos definir o podríamos decir que es el microscopio. El microscopio está compuesto por muchas partes, les voy a nombrar algunas. El ocular, los objetivos, el anillo macrométrico, la platina y el revólver. Las láminas delgadas son las láminas que colocamos o las placas que colocamos en el microscopio. Estas tienen cierto trabajo o cierta preparación. Primero debemos obtener una roca y dependiendo del tipo de roca elegimos dónde hacer el corte. Si es una roca sedimentaria, se hace paralela a la foliación. Como ejemplo de rocas sedimentarias tenemos las brechas y las arenistas. Generalmente una roca ínea, sus minerales no están distribuidos de una manera ordenada, así que no importa mucho el orden o el lugar de corte. Las rocas metamórficas se hacen el corte perpendicular a la foliación. Tenemos como ejemplo los esquistos y los neis. Primero, cuando tenemos nuestra roca, la pasamos por una máquina que la corta con un disco diamantado y está refrigerada por agua. ¿Por qué motivo? Para no alterar su composición ni su comportamiento. Luego hacemos un segundo corte para sacar una porción un poco más pequeña de aquella roca. Empezamos a pulirla y se hace generalmente en forma de ocho para no desgastar un lado más que el otro. Acá podemos ver de una manera más resumida lo que les acabé de decir. Esta va sobre un portoobjeto y se cubre también para que no se desgaste la lámina. La colocamos en la platina giratoria y ahí podemos comenzar a observar sus minerales. Las propiedades de los minerales en luz polarizada no analizada. Color. Es la respuesta de los humanos a las radiaciones del espectro visible. La mayoría de los minerales transparentes son incolores en sección delgada. El color de un mineral resulta en la absorción de algunas longitudes de onda de luz visible. En esta imagen podemos observar la capacidad del ojo. Solo puede ver la luz visible. Los ojos no perciben ni la luz ultravioleta ni los infrarrojos no los podemos ver. Un ejemplo de un mineral incoloro sería la dolomita. Y la olblenda sería uno con color. Su forma. Es característico de cada especie mineral y por lo tanto es un criterio para su identificación. Tenemos. La forma está distribuida o está. Se clasifican tres. En los eubédricos. Que son cristales que están completamente limitados por caras cristalinas. Reflejando un crecimiento sin obstrucciones. O se forma cuando un mineral tiene una particularidad tendencia a imponer su forma y caras sobre otros más débiles. Como ejemplo tenemos la orblenda. Los subédricos. Que son cristales parcialmente desarrollados. Tenemos una biotita en una roca granítica. Y los anédricos carecen de límites rectilíneos sin poder reconocer ninguna cara cristalina. Pues en esta podemos ver el cuarzo. Acá podemos ver algunos ejemplos. El procreísmo es el fenómeno de variación del color en función de la orientación del cristal. En pocas palabras es cuando giramos la platina y el mineral cambia de color. Pueden haber cuatro tipos de pleocroísmo. Evidente. Que sea en colores amarillos a verdosos. Suaves. Que sean en colores a rosas. Intensos. Que sean en azul oscuro a verdosos. E inversos. Que generalmente son de las turmalinas. El relieve. Es una consecuencia de la diferencia de los índices de refracción entre dos medios de contacto. Cuando mayor es la diferencia entre el índice de refracción de un mineral y el de un material de la roca. Mayor es su relieve. Pueden haber tres tipos de relieves. Cuarzo. Lo podemos ver con relieve bajo. La turmalina con relieve medio. Y la titanita con relieve alto. La exfoliación. Es la tendencia de los minerales a romperse. La exfoliación la podemos ver en una dirección. Y generalmente es característica de las micas. La podemos asimilar con las hojas de un libro. La línea de Beck. Es un abandonillo visible en un borde de grano. Se ve más claramente usando lentes de aumento intermedio sobre el borde de grano. Generalmente para ver la línea de Beck se desenfoca el microscopio. Propiedades de los minerales con nícoles cruzados. Los colores de interferencia. Bueno. En los colores de interferencia tenemos los isotropos y los anisotropos. Generalmente los isotropos son los que son opacos. Los que se ven en negro. Podríamos tener como ejemplo los olivinos. Y los anisotropos son los que no cambian o no cambian mucho su color. Los colores de interferencia anómalos se representan donde algunos de sus minerales se desvía el esquema de colores. Donde en lugar de pasar de gris a blanco en el primer orden se observa variaciones muy drásticas. Podríamos decir como de marrón, azul hasta gris azulado. El ángulo de extinción. Se da debido a que los planos de vibración de la sección coinciden con los planos de los nicoles. Cuando la dirección de extinción de una extinción es paralela a la dirección de un eje cristalográfico, se denomina que la extinción es paralela. Caso contrario, si la dirección de extinción no es paralela a la dirección del eje, se denomina la extinción como inclinada. Maglas. Las maglas son asociaciones cristalinas de dos o más individuos que muestran posiciones perfectamente determinadas y que quedan definidas por elementos cristalográficos que se mantienen constantes. Y la asonación describe los cambios que pueden tener los minerales dentro de su composición que se producen dentro del núcleo del cristal y su respectivo borde. Y las figuras de interferencia consisten en las zonas negras debido a la interferencia de la luz. Como podemos ver, existen dos tipos, los uniáticos y los viáticos. Tenemos ejemplos de los uniáticos y los viáticos. Gracias.